Música Es una pasión un poco inexplicable, como toda pasión. Hay gente que le gusta algo del deporte, hay gente que le gusta algo de las artes. A nosotros nos vuelve loco el malambo. Nos apasiona y nos hace hacer cosas que no suelen ser normales. Dedicarle mucho tiempo, mucho gasto económico, mucha preparación física, mucho cuidado del cuerpo. El entrenamiento del malambista no le envidia a ningún profesional de ninguna clase. Yo te pongo un tenista, un futbolista, te pongo cualquiera. El entrenamiento, te pongo un entrenamiento de un malambista de primera A y no sé si es peor. Encima los deportistas, todo eso que ellos llegan, ganan fortuna. Nosotros lo hacemos por nada. Es más, pagamos para ir, pagamos para participar, pagamos para actuarnos, pagamos los viajes, nos pagamos todo. No hay como una característica especial para recibirlos. Trabajamos con niños y jóvenes de diferentes géneros y a su vez de diferentes corporalidades. Con cada uno vamos haciendo un trabajo específico según la necesidad que requiere cada uno. No hay un determinante. Sí, no tenemos un cupo, hasta este momento no teníamos un cupo abierto mayor por las dimensiones de los lugares donde trabajábamos. Pero aquí la idea es ampliarlo, como te decía recién, a los chicos del barrio. Y por ahí poder incorporar más chicos, ahí con la ayuda de algunos de los chicos que me ayudan a trabajar. Gonzalo, Meli, que están ahí al pie del cañón ayudando, colaborando, siendo músicos. Aparte, todas nuestras presentaciones van con música en vivo. A los ocho años como que lo hacía porque, bueno, mi papá me mandaba jugadores porque bailaba el tiempo. Es tiempo, es tiempo. Y bueno, eran los lunes, miércoles y viernes y las colores. Y hoy ya en día eso ya se transformó en, para mí es, no sé, es parte de mi vida ya. Yo lo siento, lo siento muy, muy en lo profundo. Estoy trabajando y estoy pensando en lo que tengo que hacer a la tarde, tengo un ensayo a la tarde. Estoy con la comida y tengo que cuidarme. Pienso, como mucho menos, o sea, no como menos, sino que trato de cuidarme con la comida. Pero todo por el tema del malambo. Yo, como que, ya en la cabeza, ya, tanto en la sangre como en la cabeza, es el malambo. Muchas danzas donde la mujer zapatea. Y hay registro que la mujer zapateaba muy bien, pero el machismo del hombre hizo borrar a la mujer del malambo durante muchos años. Porque la mujer lo estaba pasando al hombre. Entonces, como que el machismo, ¡tum! lo sacó. En 1900 la mujer la borraron del malambo. Y quedó una única mente de hombres, para lucirse ellos. Y, bueno, después, con todo este registro, las pañuelos verdes, celestes, amarillos, rojos, con todo el resurgimiento de la mujer, ha vuelto el malambo femenino, luego de muchos años. De hecho, tenemos campeonato femenino. Una de las nenas nuestras está como finalista a un festivo certamen nacional, también femenino de malambo. Hacemos ambas partes. La parte que es un poco show, que es lo que estuvimos mostrando ahora, y hacemos también la parte tradicional competitiva, que es totalmente distinta, ¿me entiendes? Bueno, yo estaba en folclore, y cuando vi a los chicos a patear, como que me empezó a dar una sensación de que me empezó a gustar el malambo. Y ahí estuve buscando a alguien que enseñara, y, por ejemplo, lo encontré al Pablo. Y empecé malambo, y ahí empecé a ver si me gustaba, y como me empezó a gustar, me quedó desplazada. ¡Gracias!